Bienvenidos muchachos a una de las maravillas más impresionantes de todo México, las Brutas de Tolantongo en el estado de Hidalgo. Nosotros nos hicimos 3 horas con 45 minutos de la ciudad de Puebla, salimos muy temprano como hace de las 4 y media de la mañana y la verdad es que todo el camino está perfecto a excepción del último tramo, tiene un poquito de topes pero de ahí todo bien. El costo de entrada es de $150 pesos por día y $20 pesos por día de estacionamiento. Otras recomendaciones importantes es que siempre traigan zapato acuático, traigan efectivo, no hay pagos en tarjetas, sobre todo traigan su mejor actitud para romperla y disfrutar de este gran lugar. Pues bueno muchachos, aquí es donde vamos a desayunar, restaurante Paraíso Escondido, a ver qué tal. Y está justo abajo de donde nos estamos quedando a dormir Lupita y yo, que ahorita les vamos a mostrar, pero primero vamos a echar un taquito y ahorita les mostramos bien la habitación. Yo me pedí un juguito de naranja y Lupita se pidió un chocomilaxo que se ve muy bueno y nos pedimos chilaquiles, yo verdes y ella rojo, vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal esas son de por acá. Yo soy team verdes y Lupita es team rojo. Están muy ricos, pican pero muy ricos. A ver qué tal los verdes. Probachitos. Están buenos, yo les doy nueve. Listo muchachos, panza llena, corazón, bien contentos. Exacto. El sazón estaban buenísimos, pero los dos picaban, entonces para personas que no comen tanto chile, pues cuidado ahí, precio bien, fueron 200 pesos en total, 220 con la propina. Vamos a ver qué tal, a ver Lupita, danos un tour, por favor. Es habitación sencilla, pero miren, tiene clima, tiene aquí una repisa como repisita para dejar cosas, obviamente la cama aquí en size, tiene como que más detallitos y hasta su propio ventilador. Y primero vamos a pasar al baño, está bastante bien, o sea, cumple perfecto. Lo único y el detalle de aquí del hotel para eso escondido es que nada más tiene una sola regadera, es decir, nada más sale agua fría. Y pues lo más padre de todo este cuarto es que tiene su propio balconcito, chequense por aquí, miren, está súper padre y la vista es increíble, miren. ¡Wow! Está súper padre. Ya para que vamos a las pocitas hay que quedarnos en la alberca. Para la aventura siguiente tenemos que ocupar el coche, se puede ir uno caminando, pero la verdad es que está bastante lejos, son 42 a 45 minutos caminando si quieren llegar al río, este de las tonalidades azul turquesa, nosotros vamos a tener que agarrar el coche y por allá nos vemos. Bueno, muchachos, para allá están las pozas y acá vamos a ir a la gruta y el túnel y la cascada donde empieza todo. Este es el río principal en donde nace la gruta de Tolantongo, pero chequense este color, o sea, este es un color, diría un azul turquesa, casi azul cielo, ¿sí o no, Lutita? Azul cielo, sí, sí, sí. Está impresionante. Este es el área de camping, como pueden ver aquí hay muchas tiendas de campaña, miren, pero esto es porque es martes, pero normalmente en fin de semana todo esto, todo esto, todo esto, todo esto está lleno de casas de campaña, entonces pues es bueno venir entre semana porque puedes apreciar un poquito más, inclusive hay un poco de gente, pero no es nada comparado con el fin de semana y siempre van a encontrar este tipo de lugarcitos donde pueden venir a comer. Estamos impresionados con este color de agua, es realmente asombroso, nunca habíamos visto algo así, la verdad es que el agua también es riquísima, no está nada fría. Está muy a gusto, la verdad, y tampoco está tan hondo, o sea, yo estoy parada normal, me llega como un poquito más arriba de la cintura y traer los zapatos acuáticos porque hay pura piedra abajo. Aparte, la verdad es que el cauce del río no es tan fuerte, o sea, no es como que te vaya a llevar y así, y tampoco necesitas ser un experto nadador, o sea, con que más o menos te defiendas, pues más o menos le vas a pasar bien. Pues ahora sí muchachos, ya nos despedimos de este lugar, ahorita regresamos, todavía nos quedan muchos lugares por descubrir, pero este nos está encantando. Esta es la entrada para la gruta del túnel, esta es gratis, pero lo que nosotros vamos a hacer es cruzar un puente colgante y entrar a la gloria Tudandongo. De todos modos tienen que subir aquí a fuerza, o sea, estos peldaños son de a fuerza, de a fuerza. Miren, esta es la entrada a la gloria, esto cuesta 120 pesos por persona. Mírala, mírala, mírala. Oh, interesante. Se supone que estos lugares son más chidos. Ya lo compuse. Es chida Lupita, ¿eh? Wow, ¿eh? Ah, sí. Chéquense esto. Para echar su chapuzón aquí, como regadera, miren, los virus está contenta, hasta quiere ir ahí. Solita agarro camino, vamos a ver qué tal. Ahí hay un túnel. Y bueno, muchachos, conforme vamos subiendo los peldaños y los escalones, vamos viendo este tipo de lugares que son increíbles y la verdad es que el agua está cristalina. Si pudieran sentir esta agüita, ah, súper calientita, no está nada fría. Vamos a seguir subiendo a ver qué nos depara más de la gloria Tudandongo. Seguimos subiendo y ¿qué tal está Lupita? Cansado, pero la verdad, todas estas vistas lo valen. Sí. Y como que quisiéramos dos, tres días estar aquí sentados sin hacer nada, la verdad. Ah, qué rico. No sé si se puede hacer, pero... Ay, está deliciosa el agua. Está bonita la piedra. Lupita lo que más le gustó fue una piedra, imagínense. Ay, cuidado Lupita. Ah, miren este lugar tan maravilloso. El agua está increíble, se los juro que está impresionante. Miren muchachos, estamos en un lugar increíble. La realidad es que este lugar parece salido de un cuento de hadas. El agua aquí es un poquito más fría, pero por rato se siente como si estuviera calientita. Es el lugar ideal para tomarse unas fotos, así que Lupita y yo nos dedicaremos a tomar unas buenas fotos para nuestros bellos Instagram. ¿Qué sentiste que se te cayó el sombrero? Muy chido, sentí una adrenalina muy cañona, como si se me estuviera cayendo todo, 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 todo. Y de repente, que se quise jalar, pero sabía yo que me podía yo neta desmadrar y como hay mucha gente que se ha muerto aquí, dicen, eh, mejor no voy a arriesgar. ¿Viste? ¡Hala! Está padrísimo. ¡Guau! Está increíble. Y por fin, por fin estamos en la gloria Tolantongo, muchachos. Un paraíso, un edén, una cosa muy, muy, muy chula, muy chulísima, chulístima de lo chulístima. Lo único malo, como bien dice Lupita, es que el agua ya no está completamente calientita. Ya está un poquito fría. Muy fría, la verdad, muy fría. Más o menos, eh, más o menos. Creo que cualquier foto que se puedan tomar aquí sería un éxito total en likes. La neta, yo nunca me imaginé que estuviera tan bonito y sobre todo lo más bonito es que está solo, solo, solo para nosotros dos. Se los pasamos como tip. Vengan entre semana y la verdad, la gloria vale la pena. Aunque cueste 120 pesos más, pero vale la pena porque estamos en la gloria. Pues hay diferentes cositas con diferentes tonalidades. Aquí se puede ver diferentes cascadas, como la del arbolito que está aquí. Y a nosotros nos falta entrar como que ahí que pareciera que es como, no sé, una gruta o una cueva. Ya me tembló la mano. Corte. Este es el final del recorrido de la gloria Tolantongo. La verdad es que no nos imaginamos que estuviera tan bonito. Está súper padre. No es para cualquier persona porque está un poquito resbaloso. Y esta parte de la poza tiene 6 metros de profundidad. Entonces, sí les recomiendo que sepan nadar bastante bien. Aunque tiene lianas como para ayudarse. Es importante no jugarla al vivo porque ya es una poza pues ya bastante prominente. Pero la verdad es que para fotos y para contemplar esta belleza del lugar no tiene abuela. Hay que disfrutarlo. Hay que ser muy precavidos y sobre todo respetuosos de esta madre naturaleza. La verdad es que este lugar no es tan famoso como Tolantongo en sí. O sea, la gloria en sí es otra parte. Se cobra parte. No pertenece a las grutas normales de Tolantongo que todos conocemos. Pero considero que vale la pena visitarlo. No manches, casi se cae Lupita. ¡Hala! No manches, sí, pero sí me espanté. ¡Hala! ¡Hala! Y este es el restaurancito principal de la gloria. Nos pedimos unas quesadillas porque se veían bien buenas. Yo pedí de tinga, pedí de champiñones, pedí de huitlacoche, pedí de... De un montón de cosas. Que hace un hambre... Bruta, ¿eh? ¡Uy! Miren este quesito. Todo súper rico. Después de que terminemos de comer aquí, ya nos vamos a Tolantongo. Pero ya nos hacía falta esto. Terminamos la gloria. Súper recomendado. Poca gente. Buen servicio. Y cosas bien chulas que puedes encontrar aquí. Y bueno, muchachos, la verdad es que ayer nos quedamos súper dormidos, Lupita y yo. La gloria nos agotó completamente. O sea, llegamos desmayados. Pero sí les queremos decir como conclusión que está muy bonito. Nosotros estábamos pensando nada más ir un par de horas y unas tres, cuatro horas. Y nos quedamos todo el día. Pero la verdad es que vale la pena. Se pueden quedar ahí a comer. Y hay pocitas muy chulas. Porque siento que la gloria no está tan tocada por el hombre como lo es Tolantongo. Y de todos modos las rutas son realmente impresionantes. Y aparte, como no es tan conocida por las personas también, pues obviamente no hay mucha gente. Nosotros nos encontramos con unas tres familias y mucho, pero en todo el recorrido. Como última recomendación para la gloria, siempre lleven algo donde proteger sus cosas porque sí se pueden mojar. Y solamente disfrutar y hacerlo muy padre es algo que nos encantó a nosotros. Entonces, esa es nuestra recomendación. Y sí, dedíquenle todo el día para disfrutar de ese bello lugar. Y bueno muchachos, ahora sí nos encontramos en el lugar más paradisiaco, más fotografiable, más común, más famoso de todo Tolantongo. Son sus pequeñas y grandes pocitas de agua. Es agua termal, es agua 100% calientita, calientita, no tiene ningún problema. Es importante decirles que no se puede introducir alimentos, ni mascotas, ni tampoco shampoo o jabón. Y entrar con pocas cosas. O sea, es importante no traer grandes maletas ni nada de eso. Y lo que nosotros hicimos es llegar muy temprano para que pudiéramos hacer la famosísima foto sin nada de gente. Esto como eso de las 9, 10 de la mañana ya está bienísimo, ¿verdad Lupita? Sí, un poquito porque ayer a esa hora justo estábamos aquí y ya había bastante gente ahí abajo. A pesar de que era pues ya entre semana. Pero ahorita pues vamos a tener una oportunidad para estar solitos y vamos a ver qué tal. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya hicimos fotos, ya hicimos videos. Y también ya hicimos videos de drone, los cuales se los vamos a dejar aquí. La verdad es que nosotros llegamos un poquito pasados de las 7 de la mañana. Dato importante, aquí en las pozas abren 7.30 AM. Antes de eso están pues recalentando basura, limpiándolos y haciéndolo todo mucho más bello. Algo bueno sería que escogieran una posita con un apartado chiquito para las cosas. En algunos otros lados están como las paredes y ahí hay personas donde dejan sus cosas. Entonces es nada más cosa de checarle o si no simplemente venir en traje de baño y listo. El agua está muy rica, o sea la verdad es que no necesita nada más, está arriba de los 20 grados centígrados. Hay muchísimas focitas, la verdad es que todas se llenan, nosotros estamos entre semana, todavía vemos gente, imagínense los fines de semana. Y la verdad es que este paraíso es indiscutiblemente uno de los más bellos donde hemos estado. Sí, y como pueden ver pues estamos nosotros simplemente parados. No es necesario aquí saber nadar o hacer la gran cosa porque no es tan profunda, puede estar simplemente caminando, sentadito o flotando. Nosotros vamos a disfrutar un ratito, vamos a estar aquí Agustín Lara y por último nos vamos a la famosísima gruta que nos ha faltado ayer. Ayer nos faltó, vamos a ver qué tal, les vamos a decir nuestras impresiones. Nosotros escogimos como que una posita un poco pues aleja de todos, aún así pues no hay mucha gente porque al parecer todos siguen desayunando, entonces tenemos un rato para nosotros nada más. Si traen niños chiquitos, cuídenlos mucho porque... Ay, ya desmadré una cosa. Ay tú, ya la desmadré. Bueno, a lo que quiero decirles muchachos es que si traen niños chiquitos hay que cuidarlos mucho porque esto no tiene barandales. ¡Ay papá! Miren, ahí está el túnel donde pueden entrar, es como un sauna se dice porque hace muchísimo calor adentro. Vamos a ver qué tal porque nunca hemos entrado y del otro lado también se pueden ver unas personas que están cruzando el puente. Aquí en la zona de acampar tienen todo para asar carnita asada, ¿verdad Lofita? Sí, igual pueden, aquí atrás se ve que están las mesas que pueden ocupar. Mira, aquí pueden rentar sillas, mesas y lockers en la zona de acampar. Aquí también está el hotel y otro restaurante. Hay tienda, hay baños, hay restaurante. Está Agustín Lara, ¿eh? Y aparte de la zona de acampar no solamente es eso sino que también tiene su propia alberca. Lupita y yo ya fuimos a comer un alambre al granjero, que es como gratinado y Lupita una pechuga empanizada. Sí, muy rica. Sí, lo de Lupita fueron 120 y lo mío fueron 130 y 60 pesos del agua. Pero vamos a esto muchachos, vamos a la gruta túnel en donde empieza toda esta maravillosa agua. Deben de tener una condición para poder subir las escaleras. Listo muchachos, para ir a La Gloria simplemente tienen que ir de este lado. Aquí está La Gloria y más adelantito les cobran la entrada. Y las grutas túnel es para acá. Entonces nos vamos a ir para acá, esto no tiene ningún costo. Para que disfrute su visita al interior de la gruta o túnel, les recomendamos ingresar únicamente con traje de baño, short o zapato acuático. Si trae objetos de valor, les sugerimos dejarlos en algún lugar seguro o rentar un locker. Vamos a pedir un locker. Aquí cuesta 80 pesos la renta y 70 pesos el depósito. Listo muchachos, por ahí atrás. Pueden ver la entrada a la gruta donde el agua nace. Vamos a ver qué tal. La verdad es que nosotros pensamos que con esto podíamos ingresar, pero no. Si hay que dejar todas las pertenencias en un locker, porque no puedes entrar con sombrero, no puedes entrar con ropa como esta y algunas cosas más que traemos las toallas. Entonces solamente puedes entrar con tu traje de baño, con celular protector de agua y lámpara acuática. Es lo único que te dejan entrar, porque obviamente el agua es muy fuerte. Pues unas imágenes chulas sí se van a llevar. ¡Suscríbete al canal! Ya llegamos al túnel y a la gruta. Está bien lleno de gente, ¿verdad Lupita? Sí, no sé por qué. Tienes miércoles. Sí. Pero bueno, nosotros primero vamos a ir al túnel y después vamos a la tuya. Aquí dejan las toallas. Aquí dejan todas las toallas. Gracias. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver el señor de por ahí las anda recogiendo y obviamente las encuentro por ahí tiradas hay papaya de celaya la preparación correcta papá hacer toda esta ruta de subir a la gruta y la cuevita y todo nos lleva hambre de un antojo porque no de comida entonces yo estoy fan de los chicharrines y ya le puse salsita tajina y limón y yo me pedí un elotito lleva mayonesa queso y chilito del que no pica por la gastritis miren aquí hacen este la barbacoa pero solamente los fines de semana está aquí entrando a la gruta y aquí es donde la hacen en un hoyito pero solamente fines de semana se ve fresquibón 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 y no hablo del río ay perro miren nomás déjame decir ay perro ay un zapato así ay papá quizás ya salimos de la gruta y el túnel que es aquí de tonal tongo y la verdad vamos a ser sinceros vamos a ser súper sinceros con ustedes está a perrado está muy lleno siempre hay muchísima gente no sabemos por qué pero siempre está llenísimo hasta lo que le sigue si la verdad se nos hace raro el por qué un miércoles en días de clases en días de trabajo y todo hay tantísima gente y la verdad no está tan grande no o sea yo me imaginaba mucho más grande la cuevita pues tendrán unos 25 metros de profundidad y ahí en el túnel se siente una presión cañona verdad es como si te cayera así el agua pero cañón y se tiene como si te cayeran piedras y pasar sin exagerar por la fuerza que trae se siente demasiado demasiado fuerte y después si nos echamos nuestros chicharrines y nuestro elote ahí sí les tengo que decir que estaban buenísimos y después conocimos a chucho el tejón que tal no quiso comer salchicha nunca hayamos yo nunca es un tejón y menos y la verdad se están bien grandes ya sabe que se separan la puerta le dan de comer y así fue pero bueno muchachos vamos a terminar este vídeo acá vamos a ver unos buenos vídeos de dron aquí en el río a su lado que está a nuestro lado y decirles que todo el antongo está muy chido entonces vienen ahí las tomas pero no 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 nos tenemos que despedir del oasis tolantongo un lugar espectacular o no lupita y la verdad todas las tonalidades de azules y verdes que nos encontramos en todo todo este lugar estuvieron súper bonitos obviamente el agua muy calientita en todos lados menos en el hotel si es cierto el único lugar donde no hay agua calentita en el hotel de ahí en fuera todo está perfecto que no es un lugar extremadamente barato obviamente tiene su precio pero sabemos la belleza de este lugar entonces lo vale totalmente porque este lugar es único en méxico y en el mundo es una chulada de pieza a cabeza y ahora sí muchachos ya nos despedimos de este bello bello lugar que es tolantongo un hidalgo entonces pues vénganse con tiempo una cosa importante que nos pasó a lupita y a mí es que nos quedamos sin efectivo y nos costó mucho trabajo conseguirlo entonces no se esperen a buscar otro lugar o buscar cajeros no hay aquí no hay pago en tarjeta y tanto los restaurantes como los mismos hoteles y las actividades cuestan dinero en efectivo eso es el bonus track que les dejamos y síganos sintonizando muchachos por favor sigan comentando sigan dando likes sigan enviando este vídeo a todas las personas con las que les gustaría visitar tolantongo hidalgo y pues muchas gracias por todo su apoyo que nos han dado y ahí nos seguiremos viendo síganos sintonizando abrazo muchachos cuídense mucho y nos vemos creo que te embarraste caca